Hola, buenas noches. Bienvenidos a Sopran al Cartucho, episodio número 5, si no me equivoco. ¡Yeah! Buenas noches, Geek. ¿Cómo estás? Hermano de cascos. Ahí está. No sé, ya, se ha hecho carro. Ya. ¡Ey! ¡Ey! Venga, además, de flow en blanco totalmente. A tope, ¿no? Vienes a tope hoy. Pues hoy damos la bienvenida, como siempre, a todos y a todas los que os habéis pasado y los que os habéis pasado durante esta horita de podcast de videojuegos, donde aunamos, de alguna manera, lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Aunamos los juegos de hoy y los juegos de ayer y, bueno, pues debates, un poquito de humor... Básicamente lo que somos, ¿no? Señores mayores que juegan a videojuegos. Dos monos con pistolas. Los bien jóvenes. Los boomers. Pero y canas. Y canas. Los monos con canas, ¿eh? Yo poquitas, tengo que decir. Ojo, eh. Yo poquitas. Pero hoy he recuperado la... Hoy vengo de muy joven. He recuperado hasta la silla gamer. Porque la hora como cruje, como cruje como... Como yo. Quiero decir, como cruje como un buen boomer. Así que... Y los auriculares KDA del LOL. Y la tacita con un cafecito de soplar del... La buena promo. La buena promo, correcto. Correcto. Que bueno. Cuánta gente del chat hay ahora mismo que tiene esta taza, ¿eh? Sí, sí. No son pocos. La verdad es que nos ha sorprendido, la verdad, todo ese cariño. Hoy, como siempre, va a haber nuestras secciones. Hoy tendremos el 3 para probar. Ya sabéis, tres jueguecitos, unas reviews rápidas de juegos que han salido recientemente. O que han recibido alguna modificación. O algo interesante que hace merecedores de estar en esta sección que es 3 para probar. Después estaremos con el Trivial Gamer que vuelve una semana más por aclamación popular. Algo que parece que te ha gustado mucho. Ya dijimos que las secciones no son fijas, no siempre para la Trivial, pero hoy hay Trivial. Hoy hay. Y tú no sabes las preguntas y diré que unas cuantas no son fáciles, ¿eh? Son cinco, ¿no? Preguntas. Cinco preguntitas. ¿Unas cuantas? ¿Cuántas son tres? Sí, unas cuantas. Es más de una, ¿no? Sería unas cuantas. Vale, vale, vale. Yo no digo nada, no digo nada. Vale. Después tendremos el clásico de la semana, otra sección que vuelve. El Versus, que hoy es. Hoy el Versus es. Es de Lore Profundo del canal, ¿eh? Es de las noticias de la mañana en Twitch. Sí, sí, sí. Es del turno de mañana de Twitch, ¿vale? Esto, los que os pasáis por ahí, tendréis ahí un dilema importante en el Versus. Los que no también, ¿eh? No os sentáis excluidos. Después tendremos la anécdota de la semana, ¿vale? Y el final, la despedida. Y al final, como siempre, pues el famoso jingle, ¿no? El ending con karaoke. Versión karaoke. Estamos preparando ya una versión especial para dentro de unas semanas. Podemos asegurar, podemos decir que habrá una especial Navidad. Eso sí lo podemos decir. Sí. Y mira, lo podríamos decir. Sí. Habrá un soplero del cartucho el día 25 de diciembre. Vale. Correcto. Ojo, ¿eh? Correcto. El día 25 de diciembre habrá un soplero del cartucho. Ojo. Y irá tematizado sobre la Navidad. Correcto. Irá sobre Navidad. ¿Vale? Así que, preparaos. Dicho esto, creo que podemos empezar con la primera sección, ¿no? Vamos directamente al 3 para probar. Al 3 para probar. Venga, que además, hoy hay un poco de todo, sí. Sí. Arranco yo, Drake, con el primero, el primero que es el Rocket League. Sí, pero Drake no es el Rocket League normal. Es el Rocket League Sideswipe, ¿vale? ¿Qué es eso? No sabes lo que es. Te veo bien, bien, bien. Me gusta. El Rocket League es la versión Rocket League para gente que no sabe jugar al Rocket League. Es decir, tú y yo. Nosotros. Perfecto. Solo tiene una pega, que es que está en la Apple Store y en Android. Es decir, es un juego para móviles. No estamos hablando de un Rocket League normal. Que yo, cuando he estado jugando, he dicho, ¿por qué esto no está para PC? Por favor, señores de Epic Games, lleven esta versión a PC. Porque no hay nada. Claro, ¿modo fácil significa modo divertido? Que es mi pregunta. A ver, es un juego que es en 2D. Entonces, al quitarle una dimensión, se simplifican mucho las cosas. Ah, claro. Tiene sentido. Pues así, igual así. Entonces, volar, solo tienes que volar hacia arriba. Y hacia abajo, vamos. Tienes que planear y demás. Yo he metido unos golazos que no me lo quería ni yo. Pero, claro, te evitas el lateral, que siempre es el que fallas en el volar lateral. Me parece una gran adaptación para los móviles. Es brutal. Yo he metido un gol, planeando de una portería a otra, como si fuese, no sé, un profesional de esto. ¿Bueno? Sí. ¿Por qué eres bueno? Hostias. Y luego es eso. A ver, es el modo Rocket League normal. Quiero decir, hay turbos. No hay... El turbo del coche se carga solo cuando estás tocando el suelo. Si estás volando, el turbo se agota. ¿Vale? Y cuando tocas el suelo, se carga. Ya está. No hay cosas que tienes que ir cogiendo. No te chocas con el enemigo. ¿Vale? Con el contrario, no hay golpeo. Simplemente está el balón. Y la portería no está ras de suelo, está en un altito. ¿Es una de estas veces las que menos es más? Yo diría que sí. Yo te digo, ¿eh? Esto nos lo ponen para PC y es un vicio absurdísimo. Mucho más que la... Mi pregunta es, ¿puedo hacer la draiquiña aquí? Porque si no la puedo hacer, no la juego. Por supuesto. De hecho, he jugado en unos cuantos dos para dos y he visto unos cuantos draiquiñas. Porque además, como está a la altura, está ahí a la altura perfecta. Oye, y yo, tiene una cosa buena que es que además puedes cruzarla con tu cuenta del Rocket League normal. Es decir, tienes cosas y además creo que avanza en paralelo. Ah, las skins y... No todas las skins, no todas las cosas, pero creo que de alguna manera el poder jugar en uno te avanza en el otro. Es que no he podido probarlo porque empecé desde cero con una cuenta nueva. Y dije, vamos a ver cómo va esto. Puedo decir que, como manco del Rocket League normal, soy un Super Saiyan del Rocket League. Pero eso, por ejemplo, lo decía también del Wild Rift, ¿no? De la versión de League of Legends de móvil. Decía que simplificaba mucho las cosas, pero que seguía siendo igual de divertido. Creo que más o menos es lo mismo, ¿no? Sí, yo, ¿te acuerdas que el Wild Rift de League of Legends lo catalogué como el League of Legends para padres? Es decir, porque era mucho más sencillo todo. Y que si sabías jugar al League of Legends normal, te lo ibas a gozar en la versión de móviles. Pues esto es algo muy, muy parecido. Los principios son similares y lo que pasa es que, como se simplifican los controles, pues obviamente es más sencillo hacer cosas, hacer malabares, hacer la magia. Me parece muy correcto, la verdad. Bueno, pues vamos a pasar al segundo, que en este caso lo traigo yo. Yo siempre, la verdad es que me estoy acostumbrado a traer cosas de... Claro, veo tus selecciones y veo las mías y yo igual es que me flipo mucho. Bueno, oye, tiene que haber un contraste en esta sección. Yo traigo Sherlock Holmes Chapter One, uno de los que tengo pendientes para pasarme. Y que realmente lo que nos trae es una nueva aventura de Sherlock Holmes, pero distinta. Es decir, nos pone en la piel de Sherlock Holmes cuando era joven. Es decir, justo cuando muere su madre, ¿vale? Antes de convertirse en el investigador conocido por todo el mundo, pues tenemos a este personaje mucho más, digamos, atrevido, menos ágil buscando pistas, pero igualmente competente, ¿no? Sería un poco así. Lo que viene siendo la definición de joven. Joven, joven. Sí, sí. Más idiota, ¿vale? Menos competente, pero muy vivaz, ¿no? Que sería un poco la historia. Y la resaca le dura un día. Eso sí, tenemos un aguante brutal. Básicamente, viene a continuar la saga de juegos de Sherlock Holmes que ya nos han traído durante mucho tiempo, los de Frogwares, que de hecho hicieron un pequeño parón para traernos un juego basado en Tulu, que de hecho experimentaba con las mismas mecánicas, pero las llevaba al mundo de Tulu. Al final, si has jugado a Tulu, conocéis un poco el universo que ha dado por Lovecraft, siempre se utiliza a modo de un investigador, por lo cual cuadraban bastante las cositas. Es un juego que exploraba un poco las mecánicas de Sherlock Holmes, pero jugaba un poco con un mundo más o menos abierto. Y este juego es heredero de todo lo que ha ido aprendiendo durante todos los demás juegos. ¿Hace todas las cosas bien? No. Realmente sigue haciendo cosas bien y cosas mal. Hace cosas bien como investigar, eso lo van puliendo y cada vez es más interesante. El hecho de que haya misiones o cosas que hacer por el escenario, que el mundo sea cada vez más libre para interactuar y moverte, pero después el tema de la acción siguen llevándolo a regular. Han exportado la jugabilidad un poco del juego ambientado en Tulu, que ahora no recuerdo el nombre, se me ha ido de la cabeza, ¿vale? Pero bueno. El de Tulu. Creo que era... no sé, no recuerdo. Alguien lo dirá por ahí. Entonces, ha heredado este sistema de combate que no era muy bueno y tampoco lo han pulido demasiado. El sistema de acción sigue siendo un poco torpe. Es que es el problema de intentar meter acción a un juego que es una aventura gráfica en sí. Y quieren hacerlo cada vez más complejo, pero no acaban de dar con esa tecla. ¿Eso hace que sea un mal juego? Ni por asomo. Es un gran juego de Sherlock Holmes, con todo lo que esperaría de Sherlock Holmes, pero que tiene sus peguitas. Creo que, bueno, tiene aún que seguir trabajando un poco para acabar de pulir la fórmula, pero cada vez es mejor. Es curioso que el juego más pulido de Sherlock Holmes sea el que sea el primero. Es decir, es el último, pero realmente de la saga pasaría ser el primero, porque es el capítulo 1. Por lo cual es raro, porque si alguien juega Sherlock Holmes capítulo 1, diciendo, oh, voy a jugarlos en el orden cronológico del personaje. Eso es como ver Star Wars en el orden cronológico. De repente... Sí, es un poco así. De repente te das cuenta de que no cuadran las cosas. Digo, de repente, ¿por qué Sherlock Holmes ahora es menos espabilado? Que se dio un golpe. Se dio un golpe desde que era joven, se cayó por la escalera y fue volviendo a recuperar las habilidades. A ver... Pero de alguna manera, ¿no, Drake? Al final, yo entiendo que si entras a jugar a un Sherlock Holmes, a lo que entras a jugar es a un juego de detectives, ¿no? La acción pasa a un segundo plano totalmente. Ya, pero es que... Por lo cual es que sea muy, 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 muy malo y le dé demasiado peso al juego. El problema es que Sherlock Holmes sí que tiene habilidades de combate, ¿vale? O sea, es experto en ciertas disciplinas y es verdad que se hace poco hincapié, pero las tiene. Es decir, es... Entonces quieren traspasar esas mecánicas del personaje real, ¿no? Bueno, es un personaje ficticio, pero el personaje ficticio real, ¿vale? Al juego. Y ahí pecan. Investigación, muy bien. Buscar pistas, muy bien. Elección, muy bien. Porque una de las cosas brillantes de estos juegos es el poder equivocarte. Es que es maravilloso poder equivocarte. Es decir, tú puedes... O sea, porque realmente tú... Hay un caso, ¿vale? Y tú vas a ir averiguando todos los que han tenido una implicación en ese caso y no son tan fáciles como este es el malo. Mira, ese señor. El que tenía la huella con la navaja llena de sangre. No. Todos tienen un peso dentro de lo que han hecho, ¿no? Este ha sido el que los instigó. Este ha sido el que... La mano ejecutora. Este fue el que organizó el plan. Este fue el que... O sea, hay diferentes niveles de implicación y tú decides quién es el que para ti, moralmente, es el culpable y después qué haces con él. Mola. O con ella. Que eso siempre mola porque al final, sobre todo nosotros que lo jugamos en directo, siempre hace que la gente debata un poco, ¿no? Y diga, pues, hombre, me parece que el malo es él. Al final lo ha matado él ya, pero le engañó el otro. Le dijo que si no iba a matar a su hijo. Estaba, ¿sabes? En fin. El cruedo... El cruedo honestero, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a mí esas cosas son las que me gustan. Cuando puedes cometer errores, ¿no? Cuando puedes enviar a la orca a una persona que simplemente pasaba por ahí, ¿vale? Y cometió un error. Y dices, bueno, la ha liado, ¿no? Y así va. No mola. Oye, este juego... Este está ya disponible. Este está ya, sí, sí. Vale 45 euros. ¿Vale? Lo único que han dicho que tendrá... He leído por ahí. Yo no me lo he pasado todavía, ¿vale? Me lo pasaré en directo. Han dicho por ahí que habrá más capítulos del juego. Entonces, ha habido un poco de críticas. Digo yo. Ha habido unas cuantas críticas. Pero bueno, de hecho, es muy recomendable que, por ejemplo, investiguéis el... Por ejemplo, el anterior, que es muy chulo, ¿vale? Y el crimen y castigo también están muy guay. ¿Vale? Pues si le queréis echar un vistazo y además están en un pack ahora muy baratitos. Y son juegos que están en español, son entretenidos. Y así podéis hacernos una idea. Y esperar a las navidades o cuando rebajen este juego si no os apetece comprarlo del tirón. Vale. Pues que, vamos con el tercero. Vamos al lío. El third one, nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Es Bright Memory Infinite. Bueno. Igual hay gente que no sabe de qué va este juego. Este juego, yo creo que la primera vez que lo vi fue en la presentación de algo de la Xbox que presentaban juegos de Next Gen. ¿Vale? Y esto era una flipada donde veías gráficos que pasaba de todo y de repente veías a una especie de espartanos que en realidad son guerreros chinos. ¿Vale? Desarrollado por FYQD Studio que son letras random lanzadas al azar. ¿Vale? Sobre el nombre. Bueno, ya te marca mucho de lo que va a hacer el juego porque son cosas random lanzadas al azar sobre el juego. ¿Vale? Es un juego... Es un shooter en la cual tú tienes también la opción de ir a melee con una especie de katana rara. La mecánica de la katana está un poco mal implementada. Y es... ¿Eh? Curiosa, ¿no? Como un poco curiosa. Es rara. ¿Vale? Y sin más, es una premisa chorra. Es un juego que dura dos horas. Dos horas de juego. No, no tiene más. Ah, pues... ¿Y cuánto vale, por cierto? Os lo podéis... Cuesta 20 euros. ¿Vale? Y os lo podéis jugar en un directo porque lo tengo en el PC. Yo me lo he pasado. ¿Vale? Me lo pasé el otro día en dos sentaditas. Lo tienes en mi cuenta. De hecho, yo os recomendaría que lo jugaseis en un directo. Porque os vais a dar unas risas de las paridas que ocurren en el juego porque es una especie de película de acción de Jong-woo. ¿Vale? venida más todavía sin ningún tipo de sentido en la trama. ¿Vale? Tú, el juego empieza en una China donde hace malo. ¿Vale? Te llaman por teléfono y te dicen algo está pasando. ¿Has dicho una China donde hace malo? Una China donde hace muy malo. O sea, se puede ser expresado peor. Se refiere a China, ¿no? China. China. El país. Sí, y hace malo. Y hace mal tiempo. En todo el país. Y es porque hay una especie de agujero negro. Nadie se lleva las manos a la cabeza ni... No, no, no. Es... Vete... Vete a ver qué pasa. Te cargan que vayas a ver qué ocurre y ya está. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas. Salen unos guerreros legendarios de la China popular. La China popular. La China popular. La tendrás tú unos pocos años. Y... Y nadie se extraña. Dice, pues había unos guerreros. Aparece un tío que suelta fuego. No pasa nada. Y... Y todo el rato después. Ahora vete a ver qué ocurre. Ahora vete... Lo importante es que es divertido el juego. Es divertido. No sé yo si es tan divertido como que justifique 20 euros. ¿Vale? Pero si está de oferta por 5 es de los de... Vamos a echarnos una cosa. Vale 20. Vale 16, 70. Vale, pues estará de oferta o estará al cambio de los 20 dólares o lo habrán hecho más o menos bien. No sé. O sea, si lo pillas de oferta a mí me parece que es curioso de ver. Y sí, o sea, de jugar. Y si no lo quieres jugar y no te quieres gastar estos 16 pavos es para... Es para verlo en un directo que hagas tú donde os echéis unas risas. Y otro quiere gastar tú lo dinero que se lo gaste Drake que te te casco. No, porque ya los tienes de mi parte. Bright Memory Infinite. No sé, es que es para que hagáis un directo y os echéis unas risas y después... Pero reconoce la verdad. Nos pasaron que hay de este juego, ¿verdad? La pedí yo. Ah, dices tú. Es que me extraña mucho que tú hayas indagado en rollo me gasto 20 pavos en un juego así porque sí. Porque los aplaudos. Es muy brutal y si os fijáis en el vídeo que está saliendo ahora es que es tal cual. Con el RTX activado gráficamente es una auténtica barbaridad. Y hay algunas localizaciones que son muy guapas porque están ambientadas en pueblos concretos o ciudades de China. Esos mismos escenarios. Me haces una aventura gráfica y yo pico. Lo que pasa es que me haces un shooter y... Me haces un shooter muy raro que parece que han cogido todos los assets guapísimos de la tienda de Unreal ¿vale? Del Engine. De hecho vamos a... Sí, todas. Pero todas. Ponle de las parritas al máximo. Que se vea muy guapo todo. Todas. Es una cosa salvaje. Pero... No, no. Bien. No, no. Me parece bien. Me parece tres propuestas interesantes para el podcast de hoy. Hemos dicho Rocket League el side swipe este que es el Rocket League para móviles Sherlock Holmes el chapter 1 la nueva obra de Frogware del personaje mítico Sherlock Holmes y Bright Memory Infinite. Yeah. Infinite. El shooter raro de dos horas por 17 euros. Sí. Muy espectacular y con un fondo un fondo. Sí. No tengo muy claro que sea muy rejugable. Yo sé desde luego. No tiene pinta. No tiene pinta de una... A ver que al final por 16 euros dos horas es decir puede parecer caro pero si te lo has pasado bien al final el cine lo juegas luego de las palomitas y tal. Lo recomendable si alguien se atreve a dar el paso es que lo jueguen difícil porque si ya que va a durar poco que por lo menos hay que se alargar un poquito. Pero si ya que va a durar poco que no lo disfrute ni siquiera. No, pero que... Buena idea. Que si no se hace muy fácil el juego. Tampoco tiene... Vale, vale, vale. Pero bueno. Oye ¿Qué te parece ahora? ¿Qué toca? Perfecto. Vamos al trivial. ¿Os apetece el trivial? ¿Cómo lo veis? Hay trivial. ¿Sí? Tenemos trivial. Habemos trivial. Sí, sí, sí. Venga. Vale, pues... ¿Tú vas a participar hoy? Jugaré, jugaré. Jugaré, jugaré. No puedo ganar. No puedo ganar pero jugaré. Ok. Ahí tenéis. Recordad la mecánica. Tenéis que entrar en la web menti.com utilizar el código que estáis viendo en la pantalla 98260160 Y ya te dije yo que esto poner un... Esto poner un... ¿Eh? En el chat es mucho mejor. A ver, Drake. Vale. Como mecánica aquello para... ¿Eh? Para hacer que todo sea más... Ya lo prepararé. Ya lo prepararé. Pero... Pero que es que en la movida de esto es que como te salta el número ahí random... Mira, eh. Muy bien. Ahí sí. Sí, perfecto. De hecho, lo he puesto mal. Porque es 9826 0160. Es que... Me manda... Gente, me manda a mí hacer esto a la vez que estoy aquí haciendo malabares con la pantalla. Venga, a ver. Es que yo... Es que yo quiero... Realmente lo estoy viendo para que me lo pongas a mí. Por cierto, el ganador de hoy se llamará un juego español. ¿Vale? Que ese... Que es... Por cierto, será a través de Steam. Es decir, tiene que tener Steam y se llevará Blacksat Under... Blacksat Under the Skin. Una letra gráfica española. ¿Vale? Muy chula. Ojo, eh. Yo de hecho me la pasé... Si no me equivoco en directo o me la pasé yo por mi cuenta. ¿Vale? Así que el que gane hoy Blacksat. Ahí está. El regalito. ¿Vas a participar? Sí. Vas a ver si ganas. A tope. A tope. Vale, vale. Damos un par de minutillos y empezamos. Para que la gente se pueda conectar. Recordad que... Recordad que yo no puedo ganar. ¿Vale? Y que lo importante aquí es divertido. Tú puedes ganar pero no te llevas el premio. ¿Cómo que no? Si me lo llevo yo ¿lo puedo dar a dedo? ¿El regalo? No. A los que han participado. No, no. Está muy guapo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Si gano yo... Si gano yo se lo lleva alguien de YouTube. No se lo lleva nadie del directo. Me convierto en el Némesis a batir. Me parece bien. Y todo el mundo votando por ti, ¿no? El rollo es... Por explicar lo del trivial. Cinco preguntas. Cuanto más rápido contestéis y acertéis más puntos os lleváis. Si falláis, obviamente son cero points. Y ya está. Después de cada pregunta iremos viendo el ranking. ¿No? De cómo va avanzando. Venga, le damos 13 personitas. Creo que hay. Podría convertir en el Némesis Geek. Sería como el malo de un programa de televisión. Molaría. Si gana Drake no hay premio. Eso es el enemigo a batir. Venga, pues cuando tú quieras... Molaría. 11 personitas. Venga. Creo que... Aquí al Enter... Ya está. Vale. Voy leyendo las preguntas también para la gente que después... ¿En qué saga trabajó Hidetaka Miyazaki antes de empezar su periplo de los Demons Dark Souls? ¿Dragons Dogma? ¿Armored Core? ¿Tenchu? ¿O Final Fantasy? Ojo, eh. Esta no... Esta no es fácil, eh. Todos habéis caído. Me he equivocado. Me he equivocado. El baiteo, eh. ¿Cómo habéis caído todos en el baiteo? No, pero no he dicho Dragon Dogma, eh. Reconozco que no he dicho Dragon Dogma, pero me he equivocado. No, pero... A ver, sería lógico pensar también en Dragon Dogma. Yo me he estado dudando entre la buena y Tenchu y he dicho... Es que Sekiro me ha hecho mucho daño. Sí. Participó en Tenchu. Participó en Tenchu ya, pero... Como saga, ¿no? No sé. Bueno, no sé. Muy bien. Ya está. Las reglas de Geek. Yo también la he acertado. Que no lo tengo tan claro, eh. Yo miré la Wikipedia y no aparecía nada de Tenchu. Bueno, yo no digo nada. Yo sí. Geek, ¿cuándo? Malditos. Yo he botado a Tenchu y me he ido al pozo. A mí no me echéis la bronca, eh. Nada. ¡Ojo! ¡Ojo, Kaki! ¡Ojo, Kaki! Pero Kaki últimamente está un fa, eh. ¿Pero qué pasa? ¿La mira? ¿La busca o cómo? Se la sabe. Es un gran... Lo bueno de esto es que no te da tiempo a mirar las cosas porque si miras pierdes tiempo. Bueno, lo bueno es que todos los demás estamos terceros. Decía lo bueno, ¿no? Venga, siguiente pregunta. Cuestión número 2. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos allá. ¿Para cuál de estas consolas se publicó el primer Dragon's Dogma? Hombre, claramente. Dreamcast, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo 3D, XL. He fallado pero como un campeón, eh. Además, porque acabo de darme cuenta que la he cagado. He clicado muy seguro y la he cagado, eh. Es que soy tantísimo. O sea, mira que lo sabía, eh. Mira que lo sabía y he dicho ¡Ostras! Claro, es la 3. He dicho ¡Hombre, por supuesto! Y digo, hombre, por supuesto me acabo de equivocar. ¿Cómo lo sabía que me había equivocado? Pero nada, todo es palpocete, eh. No, no, no. Hay gente que acertar. Hay gente que acertar. Sí, sí, pero ¿qué quiere decir que... Está guapo porque las dos personas que iban por arriba acaban de... me acaban de bajar. Bueno, está ahí. Está ahí la... Ahora hay pelea, eh. Ahora hay pelea porque... Está ahí. ¡Ojo! ¡Qué kira! He respondido rápido a esta última. Venga, vamos allá. Siguiente pregunta. No pasa nada. No os preocupéis porque esto se remonta en la misma, eh. Contando recopilaciones, ¿cuántos juegos existen basados en la franquicia Crash Bandicoot? ¿21, 9, 14 o 11? Esta es, esta es que tienes que tirar al azar. Bueno. Es imposible que las hayas memorizado. Bueno. Brutal que no ha acertado nadie. ¡Bien! Nadie pensaba que hubiera tanto, eh. Maravilloso, eh. Efectivamente hay 21. Yo empecé a contarlos y dije, no, puede ser. This is real. No pasa nada porque todo el mundo ha fallado. Nada. ¡Epa! A ver si me aparece aquí. Eso. Seguimos igual. Kira primero, Kaki, Panic, Ilia y luego ya todos los demás. Los demás que no va a hacer nada, ninguna, eh. Lamentable. Gente, la del honor, eh. Pregunta 4 de 5. ¿Cómo se llama el creador de Stardew Valley? Tía, esta me la sé pero no sé si acertarla, eh. Chuck Williams, Simon Parkin, Jason Dew, o Eric Barone. Está al menos, al menos llevarnos, eh. Está diría que es fácil. Sí, hombre, yo creo que sí. Hemos hablado un montón de este señor, ¿no? ¡Ey! ¡Ahí va! Tongazo. Tongazo guapo que no he marcado cuál era. Un momento. Un momento. Nos acaba de robar Geek en la cara. Nos acaba de robar Geek. Pero ¿qué es esto? ¡Ojo el Tongo! Esto es un podcast. Pues, al configurar el RIVIAL no lo he puesto bien. ¡Robo! Efectivamente. Lo que no sé es por qué no... Tiramos para adelante. ¿Y ahora qué? Nada, tiramos para adelante. Tiramos para adelante. ¿No cuenta esta? No, porque no se lo ha dado a nadie. Perfecto. O sea, una que me sé. Y nos roban. Bueno, pues nada, perfecto. Me siento tan robado y estafado. Es increíble. Perdonar. Venga, vamos con la última pregunta. Pues este RIVIAL es de cuatro preguntas en lugar de cinco. Sí, sí. Por la ineptitud del que lo monta. Pregunta número cinco. Eric Barone tenía un coche famoso porque tenía la puerta variada y no tenía pensado cambiarlo. ¿De qué marca era ese coche? ¿Volkswagen, Tesla, Toyota o Fiat? Fíjate a la pinta de su Tesla, sí. Fíjate a la pinta de su Tesla. Se le ha estropeado la puerta. Al Tesla, sí, sí, sí. Se ha estropeado la puerta al Tesla. ¡Toyota! No me acuerdo del modelo exacto, pero Toyota. Hombre, pero con esta yo remontaba, tío. Este es robo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Tenemos ganador? Claro que tenemos ganador si nos ha robado una. O sea, me parece lamentable. O sea, porque Ilia podía haber ganado perfectamente. No, esto, esto, bueno, no diré nada, pero esto es muy impugnable. Ya acabo tercero. Es decir, que yo en mi línea de destacar. ¿Vale? O sea, yo soy parte de la morralla, pero entre ellas bailo, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo con todos vosotros. Ha habido robo. Un tongazo. No pasa nada. No pasa nada. Se ven aquí a los últimos. Rafa, Rafa, no me jodas. Como las pago yo y no geek, ¿no? Pues, como que también. Increíble. Bueno, pues nada, Kaki, luego tenemos que llegar 2K de... La aventura gráfica. La aventura gráfica de Black Sad Under the Skin, ¿vale? para que la disfrutes y te lo pases bien con este. Esto es una buena aventura gráfica para estas navidades, ¿eh? Para disfrutar tranquilamente, con ritmo, pausado, en castellano, bien. A disfrutar. Sí. ¿Qué pasa, cachón? Sí. Ganó la semana pasada Kaki y está en racha, ¿eh? Últimamente bien. Bueno, ya está. Listo. Ya me fijaré para la próxima, ya lo sé. No, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que aquí ha habido un poco de problemas. Que paga Kaki un juego para todos los participantes, que menos que con su derrape. Claro. Para todos, ¿eh? No para el segundo, en plan de compensarnos, no para todos. Me sabe mal lo del robo, pero... Os regalo para todos el Rocket League Sideswipe. Le dais... Es que hay de Team Random, sí. Bueno, gente, ya hemos acabado el Trivial, una semana más. Espero que lo hayas disfrutado. O sea, bueno, en fin. Estáis entrando en tópica al final. Es lo que toca. Es decir, a ver, a veces se publica un vídeo de noticias en el de la charla y viceversa. Cosas que pasan. No... Como dice Kaki, pero... Ah. Ahí lo tengo, pero... Es lo que hay. Bueno, gente, vamos con el clásico de la semana, que esta semana viene con uno muy especial, muy bonito, que también lo tengo aquí. ¿Vale? Y que no es otro que... ¡Bum! ¡Wild Arms! ¡Wild Arms! ¿Vale? Un RPG mítico. ¿Vale? Además, este es de los que tengo guardados con mucho cariño, con su manual en perfecto estado, su disco bien cuidadito. ¿Vale? ¡Wild Arms! Me flipa, me flipa que, me flipa que, que te sigan, que sigas guardando las cajas ahí, impolutas, después de unas cuantas mudanzas, ¿eh? Bueno, es que estas cosas las muevo con cariño. Estas cosas no se mueven hasta que yo ya me he movido. ¿Vale? Así que, bueno, al final, son, bueno, las cosas que quieres que se conserve, se conservan. Básicamente, Wild Arms es un RPG con temática western, ¿vale? Que está hecho por la compañía Media Vision. Originalmente se lanzó en Japón en 1996 para la consola PlayStation y más tarde fue traducido y lanzado en América del Norte en 1997 y en Europa en 1998 por Sony, Sony no es nada, Sony Computer Entertainment. ¿Vale? Este juego es el que llegó realmente después del éxito de Final Fantasy VII. Ajá. Decidieron publicarlo después de ver que los RPGs en Europa, ¿no? Los JRPGs en Europa occidente se podían vender, ¿no? Eh, sí. Realmente era un juego muy curioso porque era un juego que se, digamos, aparte es un western que es un género que se ha usado muy poquito en los RPGs, ¿vale? Pero muy poquito. Pero es un juego que mezclaba el aspecto visual clásico de los JRPGs japoneses alejados del aspecto visual con el que del Umbro Final Fantasy VII para ese 3D super deforme, ¿vale? Por ese aspecto más clásico, ¿no? El pixelazo, ¿no? Pero en los combates sí que cogía la mano de esa mejora en 3D. Mejora entre muchas comillas porque a mí siempre me ha parecido que no era buena idea. Es decir, con todo lo que amo este juego creo que lo que peor hicieron fue hacer ese 3D porque además es lo que ha envejecido peor con mucha diferencia. Sí, claro. Sí, sí. Lógicamente. En cambio, lo otro se ve igual de bonito igual de precioso. En esencia, Wild Arms nos permite controlar tres jugadores y tres ya está. No hay que elegir, no hay que buscar, no hay que desbloquear, no hay que decidir más adelante, no se muere nadie por el camino, ¿vale? Y después de subirlo te das cuenta de que ya no te va a valer en tu equipo. Rudy, Jack y Cecilia forman el equipo. Rudy, que es un pistolero, Jack, que es un ladrón, que va con un hámster, bueno, si no es un hámster, es un ratoncillo, y Cecilia, que es la healer, digamos, es la maga, que aquí haría como una especie de monja rara, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es en batallas con enemigos, solución de rompecabezas, una cosa que la saga de Final Fantasy, por lo que sea, ha decidido que no existe, que es el tema de los rompecabezas. ¿Recordáis que hablé de ellos cuando traje Lufias 2? Sí, sí. Eso era algo muy común en los JRPGs antiguos donde parte del gameplay de los juegos era precisamente los rompecabezas, los puzzles, los acertijos, ya sea de una manera o de otra, muy al estilo Zelda, por ejemplo, moviendo unos barriles, ordenando ciertas cosas, resolviendo un código de colores, lo que sea. Y eso estaba muy de moda y realmente formaba parte del género, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Nos han convencido de que eso ya no existe y se ve muy poquito. Pero es curioso, ¿no? Sí, pero es curioso porque probablemente The Wild Arms sea la parte más destacable, ¿no? Junto con el tema principal que todo el mundo se acuerda de la canción principal del juego. Porque es increíble. Porque es brutal. Porque yo me pasa algo muy parecido que me pasaba con Alundra de no acordarme prácticamente nada. Sin embargo, el tema está en la cabeza grabado a fuego. O sea, sin lugar. Y lo otro que recuerdo es la parte de los puzzles, la parte de mover cosas. De hecho, ha salido por aquí antes una escena que es la parte de cuando tienes que sprintar para esquivar una roca, creo que era. Sí, de eso te acuerdas. De hecho, la presentación de los personajes también está muy guay. La de, concretamente, la de Jack Pam Buras, que es el, digamos, el buscador de tesoros, el ladrón, ¿vale? Se presenta precisamente, digamos, esquivando trampas dentro de un templo, ¿vale? Y es como muy dinámico, muy de película, muy Indiana Jones, ¿no? Sí, sí, exactamente. Coge un poquito de esa esencia. Está guay. De hecho, este juego pasa en Filgaia, ¿vale? Filgaia, ¿eh? Bueno, ahí se muestran justos ahí, ¿eh? Un mundo fantástico basado en el viejo oeste de Estados Unidos y Europa y de Europa medieval. Venga. Así, vamos a juntarlo todo. ¿Vale? El tema salvaje este está presente a través de todo el juego y aunque existen diversos terrenos y climas a lo largo del mundo. La mayoría del paisaje se compone de vastos desiertos, barrancos, cañones, praderas, todo lo que podríamos esperar. Pero además, este juego mezclaba ciertas cosas de tecnología como una especie de steampunk raro porque hace muchos años hubo una guerra contra unos seres mecánicos y todas esas cositas se van juntando hasta llegar a un punto posapocalíptico en el que en vez de tirar por un lado tiramos por el antiguo oeste americano. Porque sí. Pero que sí, que bien. Es decir, porque sí, bien. Es un juego que realmente forma parte ya de la historia de los JRPGs. Creo que es uno de esos elegidos junto con Alundra, junto con Final Fantasy VII, son de esos juegos especiales que se quedan para siempre y que si no lo has jugado, pues lo siento y si lo has jugado lo recordarás con mucho cariño. Es que es así. Son de esos juegos que te marcan. No, pero bueno, al final de alguna manera lo que nos ocurría a muchos era después del vacío que te podía dejar un Final Fantasy VII buscabas JRPGs que estuviesen a la altura. Igual Time Ross era uno de esos. Bueno, yo recuerdo que cuando me compré Wild Arms era como es que realmente yo hice una cosa muy rara y voy a reconocerlo, ¿vale? O sea, hice una jugada un poco repelente. ¿Vale? Yo cuando salió Final Fantasy VII a mí no me compraron Final Fantasy XVII y o sea, XVII no, VII. No me lo compraron. Vas al futuro. No me lo compraron. Entonces no lo pude jugar y todos mis amigos lo estaban jugando y decían que era la hostia, que era increíble, ¿vale? Que era brutal. ¿Y qué pasó? Pues que cuando me tocaron regalar, cuando me tocó regalarme a mí un juego entre los que me pudieron elegir, no podía elegir un juego que ya se había pasado a todo el mundo aunque todo el mundo me hubiera dicho que era buenísimo. Tenía que apostar por algo nuevo o fresco, algo que yo podría decir ¡Ey! Tenías que molar. Claro. Muy de ser joven idiota, ¿vale? Para formar parte de esa... ¿Vale? Serás el joven serlo, ¿qué? Exactamente. Y entonces lo que hice fue comprarme Wild Arms y por suerte fue un jugazo, que podía haberme pegado muy fuerte. Y claro, yo, ¿Final Fantasy VII? Pues que no ha jugado Wild Arms, a ver, inocente de mí también. O sea, no había jugado ya a Final Fantasy VII, pero claro, tenía que... Porque no ha jugado Wild Arms, Wild Arms es mejor, es más JRPG de verdad, y los combates, madre mía, y la historia, uy, la canción, la canción, eso no estaba en Final Fantasy VII. Había cosas en las que tenía razón y otras cosas en las que no. Pero sobre todo lo que sí era era idiota. Eso sí. Te iba a decir, probablemente en ninguno de los argumentos era real, ¿no? La canción, podrías dudarlo, vale, una canción, pero el resto de la banda sonora justita. Pero bueno, oye, no, no, a ver, puede haber sido peor. Por suerte, digo Wild Arms y me encantó y me enamoré de él, por suerte. Oye, pero bueno, clásico de la semana, Wild Arms. Hemos tenido unos cuantos y todos buenos, creo. Todos buenos para mí, claro. A mí lo que me ocurre es que son todos juegazos, pero no me acuerdo de prácticamente nada, tío. Una cosa, la edad, tiene que ver con la edad, pero... El viejo cuenta. Sí, incluso muchas veces hemos hablado de Terranigma e Illusion of Time, que alguna vez aparecerá por aquí y no tengo recuerdo. De Illusion of Time tengo algo de recuerdo porque lo he jugado con emuladores posteriormente, pero muy poquito. Una cosa curiosa. No, no, es... No sé. Yo creo que hay muchos juegos que me encantaría... Wild Arms tuvo secuelas, ¿eh? Tuvo secuelas además que funcionaban mejor. Sigue teniendo. Incluso manga y anime. Sí, sí, que Wild Arms no se ha quedado aquí, ¿eh? Wild Arms ha seguido para adelante tirando millas y es una saga ya asentada. No le pasó como con Alundra que se la pegó después. Wild Arms siguió y siguió bien. Lo que pasa es que aquí no llegaba la cosa, pero... Pero eso sí. Lo digo más que nada porque podéis buscar cosas de Wild Arms, de series, de animación y tal y encontraréis bastante chicha. Sí, sí. Pero bueno. Y hasta aquí el clásico de la semana. Clásico de Wicke. Perfecto. ¿Qué toca ahora, Kik? Ahora toca... Ahora vamos a pasar al duelo. Un duelo que esta semana es un poco especial. ¿Vale? Ojo, ¿eh? Voy a explicar brevemente... No te hay preparados. Va a ser el primer duelo donde uno de los contendientes es y no es japonés a la vez. ¿Vale? Más o menos. Sí. Es el metaduelo. Es un duelo entre los... Posiblemente los dos mayores creadores ¿Vale? Que jamás se han hablado de ellos. Que jamás han existido. Bueno, no te he dado. Bueno, he existido. Bueno, es de los dos mayores creadores que quizás... De los que quizás se ha hablado nunca, ¿no? Si te parece, pasamos ya. A ver si nos la he cagado con esto. Tira, tira, tira. A ver si nos la he cagado. Voy. Ahí está. Tenemos a Hidetaka Miyazaki que repite en el duelo y esta vez se enfrentará a Dios. Claro, hemos decidido... Claro, hemos pensado vamos a enfrentar a Hidetaka Miyazaki contra alguien, ¿no? ¿Quién está más a la altura? O sea, sabemos que Miyazaki ha creado básicamente todos los videojuegos y todas las mecánicas que existen. Básicamente lo ha creado todo. ¿Qué otra persona o qué otro ser lo ha creado todo? Dios. Así que ¿Cuál de vosotros cuál de estos dos creadores es vuestro favorito? Es la pregunta de esta semana. ¿Qué creador es el favorito el vuestro? Dios que... A ver... Bueno, en fin. ¿Dios que ha creado el universo, la vida, o Hidetaka Miyazaki que ha creado los videojuegos? Y además, cosas son todas... Verdad, todas. Un poco realismo. Un poco de puntillas, ¿eh? A ver, para no meterte para no tocar el barro muchísimo. Necesitando no mancharme las zapatillas nuevas. Entonces, va a ser... La pregunta va a ser ¿Con cuál os queráis? ¿No? Y... Vamos a poner aquí Miyazaki. Correcto. Y... Dios. Además, Dios con todas las letras en mayúsculas. Dios. Eh... Dos minutos. A ver... Esto básicamente es ¿Qué creador os gusta más? ¿Dios o Miyazaki? ¿Qué creador os gusta más? ¿O qué creador creéis que ha aportado más al mundo? ¿El que creó el mundo o el que creó los videojuegos? Correcto. ¿Vale? Venga, le doy, ¿eh? Hice la encuesta. Dos minutos. Venga. Dos minutitos. En marcha. ¿Tú, Geek, qué opinas? Eh... Yo es que como gran amante de los videojuegos yo me voy a decantar por los videojuegos. En consecuencia sería Miyazaki. Pero también puedo decir que eh... Si... Sin Dios nunca hubiésemos tenido videojuegos. A no ser... Asumiendo que Dios hizo esto. Claro, asumiendo que tanto Miyazaki hizo todos los videojuegos y Dios y Dios toda la vida. La realidad. ¿No? ¿Con cuál te quedarías? Yo diría bajo esa premisa seguramente me seguiría quedando con Miyazaki porque fue el que lo aterrizó todo, ¿no? Sí, sí, claro. Dios creó las cosas pero hasta que Miyazaki puso orden las cosas estaban un poco manga por hombro. Puso ahí las cositas y dijo va venga ¿Cómo lo hago? ¿La tierra redonda o plana? Plana. ¿Cómo? ¿No? Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo hacemos esto? A ver, yo tengo dudas, eh. Hombre, yo a ver, yo si tuve que elegir elegiría a Dios. Porque porque es que las obras de... No, no, no. Tira. Es que no es verdad. No eliges a Dios. Perdóname, pero no eliges a Dios. Cuando tuviste que elegir entre Dios y Street Fighter ¿a quién elegiste? Street Fighter. Ah. Claro. Visto así. Visto así. Pues entonces me cae la Miyazaki. Visto así es verdad. No seas cínico. No, no, no. Claro, no he sido coherente conmigo mismo. Ojo, que van a empatar Dios y Miyazaki, eh. Podría ser el titular de mañana. Dios y Miyazaki empatan. Como creadores. Sería el tweet, eh. En una encuesta Dios y Miyazaki empatan como grandes creadores. ¡Ojo! En el último segundo. Porque Miyazaki es el favorito de los seres humanos versus Dios. ¿Vale? Es, es, es. Eso sí. Ganador del duelo de hoy, Miyazaki. Felicidades a todos los fans de Miyazaki. Que pronto tendremos una obra más suya, ¿no? Como si hubiera hecho pocas, ¿no? Eterno Miyazaki, titán. Un nuevo mundo. Un nuevo mundo que nos deja visitar primero la Tierra y ahora el del ring. Gracias. Toca ponerle una aureola ahí detrás. Así que... ¡Uy! No, no, yo tampoco yo no he sido el del desempate. Alguien ha hecho un desempate durante la mano. He desempatado. Casi no he llegado a votar dice Heki. Vale, perfecto. Ha sido Heki y ya está. Pues ya no hay... Oye, 19 otra vez, eh. La semana pasada también creo que fue 19. No, no, pero es que esto es así. A ver, sabemos para qué no hacemos el podcast, eh. Tampoco es una cuestión que me sorprenda demasiado. Pero bueno. Ay, en fin. En fin. Creo que queda una sección más, ¿no? Quedaría una seccionita y una despedida que puede ser una despedida random también, eh. Podemos hacer un poco... Alargarlo para llegar a la hora si queremos. En la anécdota de la semana hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de una cosa muy especial, ¿vale? Que es para mí que es Broken Sword o Zor. Broken Sword. Zor. Zor. ¿Vale? O como yo decía de pequeño, Broken Sword. Claro. Que es como lo he dicho toda la vida. ¿Y por qué voy a hablar de este juego, amigos y amigas? Porque forma parte de otro de esos momentos en mi vida, ¿sabes? Yo creo que en general, ¿vale? Para todo, ¿no? Pero para los videojuegos concretamente, todos tenemos ciertos elementos de nuestra infancia o nuestra iniciación en los videojuegos que nos marcan y que hacen que de alguna manera odiemos o apreciemos los videojuegos. Y he hablado de algunos de ellos, ¿no? He hablado de algunas cosas que me han pasado con los videojuegos y una de ellas es con este. Yo cuando era crío, mis abuelos tenían un terreno en Girona, ¿vale? Y cada fin de semana nos íbamos mi hermano y yo con ellos allí a pasar el fin de semana. Con lo cual, me impedía hacer nada ¿vale? El fin de semana con nadie, con mis amigos, con nadie. Siempre iba con mis abuelos allí. Mi tío también iba y hubo un momento en el que mi tío empezó a quedarse, ¿vale? Porque ya era mayor, empezó a quedarse para ir de fiesta, hacer lo que le diera la gana. Y durante un tiempo estuve dando la turra con que yo me quería quedar, con que yo me quería quedar, con que yo me quería quedar. Y un día, mi tío dijo, este fin de semana no voy a hacer nada, que se quede si quiere. ¿Vale? Entonces, mi tío hizo una cosa maravillosa, no sé si a propósito, o no sé si con muchas ganas, pues me imagino que le apetecería. Y cogimos por la mañana, tal como nos levantamos el sábado, ¿vale? Empezamos a marcar lo que íbamos a hacer ese día. Dice, mira, ¿cómo se llamaba el pafleto este de televisión donde salía todo lo que da en la tele? ¿vertele? Sí, un pafleto este. ¿vertele el... Sí. Tenía un nombre, pero no me acuerdo. Era una revistilla, ¿no? Era una revistilla donde venía todo lo que daban en todos los canales, ¿vale? Que tampoco era mucho... No era muy grande. Entonces, entonces decían, mira, pues vamos a ver esta película que la dan a la... El tepe, el tepe, el tepe. Maki. Muy bien. Y entonces, vamos a ver esta película y vamos a comer esto y después haremos esto y el domingo, amigos, el domingo, fue un día muy especial porque dice, hoy nos vamos a pasar, hoy vamos a jugar, no nos vamos a jugar, hoy vamos a jugar a un juego, ¿vale? Que se llama Broken Sword, ¿vale? Que es una deuda gráfica. Nos lo pasamos ese día entero, ¿vale? Yo tengo ese recuerdo, no sé si... Yo creo que me lo pasé entero. Igual lo soñaste. En mi cabeza está así, ¿vale? Recuerdo sobre todo un momento muy crítico con una cabra, ¿vale? Lo tengo grabado a fuego, ¿vale? Y... Está... O sea, fue un día increíble. Por la mañana, mi tío mayor me hizo el desayuno, empezó él desayunando, o sea, empezó él jugando, yo desayunando, después me pasó el mando y mientras él desayunaba nos íbamos pasando el mando y íbamos hablando, apuntando cosas en una libreta de lo que íbamos encontrando, dónde habíamos visto tal cosa. O sea, fue una experiencia increíble, súper chula, en la que me pasó un juego con mi tío, que yo por aquel entonces mi tío era como mi referencia, ¿no? Para todo, los videojuegos y tal. Era como el hermano mayor para mí, ¿no? El que me enseñaba, el que me grababa una cinta de música, de videojuegos para que yo me la llevara de colonias. Ojo, ¿eh? En el cassette, ¿eh? Mixtape. Reverses. ¿Vale? Toma, aquí tienes ACDC. Me lo pasé, me lo pasé, nos lo pasamos en PlayStation 1. Broken Sword. Sí, sí, sí. Y entonces, pues nos lo pasamos el día entero jugando y para mí, ese es uno de los días más mágicos que yo he vivido en mi juventud relacionado con los videojuegos. O sea, para mí ese día fue increíble, me lo pasé, vamos, qué mal lo tuvo mi tío para decir que el fin de semana no me quedara. Después de ese fin de semana no me iba a quedar al siguiente. Me dijo mi tío, no, porque este fin de semana no voy a estar en casa. ¿Vale? Y evidentemente, pues no me gustó. No me lo pasé bien. Y tú al campo, ¿no? Con las cabras. Y yo me iba al campo, claro. Yo me iba al campo, bueno, con las cabras no, pero me iba al campo y estuve enfadado varias semanas. Es por el chiste del chat. Antes has dicho que recuerdas un momento mágico de una cabra. Sí, sí, sí. Que bueno, que los que han jugado a la primera parte de Broker's World, ¿vale? Se acordarán del momento de la cabra. Y que además nos costó salir del ciclo de la cabra. Nos costó ir pensando igual es esto, igual lo otro. Es que era muy guay porque yo hasta ese momento no había hablado con nadie de videojuegos. No había jugado con alguien a videojuegos. O sea, y a ver, después con el tiempo pues ya me pasé RPGs con amigos, jugamos a Street Fighter con amigos, a juegos de fútbol, o lo que se aprecia en ese momento yo no había compartido los videojuegos con nadie. Los jugaba yo cuando me dejaban y ya está. Y no sabía cómo era jugar con más gente o hablar de un juego. Es que la verdad es que para mí fue increíble. Oye, no, pues que eso ocurriera con un juego como Broken Sword, ¿no? Bueno, la vida que te lleva a eso. Tú no tienes ningún juego que te haya marcado mucho en la infancia que tú digas hostia, ese día fue. Yo tengo el recuerdo y sí que tengo momentos de momentos muy míticos. Hay uno que es con el Rigan de Rigan o Rigar, ya no me acuerdo, que lo tenía un amigo para la NES, el Rigan o Rigan, es que no me acuerdo cómo era. No sé, en el mítico de la NES no se podía grabar y me acuerdo estar como ocho horas jugando, no pasárnoslo y perder la partida y yo creo que ese día fue en el que dijimos a tomar por culo el puto juego este. Pero luego a un momentazo de jugar al Thor en casa con unos amigos, el Thor de la Mega Drive, ¿era? Es que no me acuerdo. El Thor, eh, ojo, eh. Era el Thor, ¿no? Es que era lo típico que sigue, que siempre decimos, ¿no? Que al final juegas a un tipo de juego y a partir de ahí empiezas a buscar ¿no? Y el, creo que era Thor, se llamaba, era una acción RPG, más o menos. Eh, y me acuerdo de jugarlo también con compañeros en casa, con amigos, en casa cuando eres un crío, ¿no? El multiplayer offline. Multiplayer, el multiplayer local. Pero tú, o sea, tú habitualmente invitaras amigos o ibas a casa de amigos a jugar a videojuegos. Sí, sí. Nosotros era, vamos, era lo que hacíamos. Yo diría que desde los ocho, nueve años. O yo no, yo fui un poco más mayor, cuando me empezaron a dejarme ir a casa de colegas y tal. O yo para, para, para que sea en la NES es que tiene que ser con ocho, nueve años, diez igual. Pero no, no, no mucho más tarde, vamos. Y, o que vienes en a, la típica, la típica tarde de, eh, vamos a jugar a la Super Nintendo y, eh, bocadillos de nocilla, ¿vale? Y Coca-Cola en la habitación y a jugar y a pasar el mando de un lado para el otro. Sí, 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 eso sí. Yo, pero es que los movimientos son mágicos, no, es decir, no es una cosa solo de la juventud. O sea, se sigue enciendiendo a día de hoy, A día de hoy, sigue habiendo momentos mágicos. De hecho, cuando, cuando yo hice, lo he dicho alguna vez, cuando hice, en la prueba de acceso al grado superior, ¿vale? Para, para ir a hacer un grado superior, básicamente, que es para eso, si lo ha ido en la prueba. Eh, recuerdo que iba a clase con, con Raúl y la mitad de las clases nos la asaltamos. Uh-huh. Porque éramos así despabilados, ¿vale? Eh, y estuvimos jugando al mítico Sim, que era un RPG difícil, o sea, un RPG, perdón, una etuográfica difícil, pero no difícil, difícil le, o sea, la compramos simplemente porque ponía en la caja, en la caja ponía, ¿vale? Eh, como solo, es una etuográfica, eso le puede gustar al, a, al loco que lo ha creado y a los locos como él. O sea, de la dificultad que, que entrañaban los acertijos, ¿vale? Eran cosas, pero eran cosas muy locas, ¿eh? Acertijos de rebuscar entre los apuntes, ¿vale? De matemáticas, ¿vale? Del instituto para intentar resolver cosas. Hostia. Grabar sonidos para intentar reproducirlos. O sea, una cosa muy loca. Y, la verdad es que, esos momentos, y en ese momento, la madre de Raúl, ¿vale? Nos traía la merienda. Ya no éramos niños. Ya no éramos niños, pero el zumito y el donut, ¿eh? Estabais preparando. En realidad, además, estabais estudiando. Teníais que estar estudiando. Pero la madre de Raúl decía, sois mayores, ya veréis vosotros lo que tenéis que ir o no tenéis que ir, ¿sabes? Aprobamos los dos, con lo cual, pero, ¿sabes? No, no creo que, ¿sabes? No ha pasado. No, yo de esas, lo que me acuerdo es, yo en el ciclo de grado superior, el segundo año, nos perdió el puto Quake. El puto Quake. los shooters. Ay. O sea, el Quake nos reventó, porque era, vamos a clase, con los ordenadores, por ser explicando, y nosotros jugando al Quake, como locos. Y oíais algún hijo, y de repente, el otro. A ver, entiendo que sabían que estábamos jugando a eso, ¿no? A ver, y eso no éramos ningún... Se nota. A ver, que digamos que éramos ninjas. ¿Por qué? Te digo. ¿Por qué se van a ver si no tantos clics, no? Es que, la peña... Hay que recordar que no es que estuviéramos atándonos clases y nos preparar la merienda, sino que íbamos a una preparación, éramos ya personas, ya, bueno, jóvenes, adultos, ¿vale? Y nadie nos obligaba a ir, íbamos a nosotros ahí porque queríamos, no era... Era una cosa porque queríamos volver a estudiar los dos, con lo cual, si no íbamos y nos estampábamos, pues que nos estamparon, pero la madre de Raúl, merienda, ¿eh? Siempre. Todas las tardes que nos quedamos ahí, merienda. A ver que dice cachón, lo de Richie Neville me ha acordado. Yo tenía Ladrincast. Entonces, estamos hablando de él también. Después habláis del que se compró la beta, el vídeo beta, ¿eh? Después habláis, el de Ladrincast también fue un visionario. No, pero era muy especial. Sí, sí, sí. En Ladrincast, tío, yo tenía el Virtua Fight, el Virtua Fighter, no, el Virtua Tenis, ¿vale? De Ladrincast. Y Ladrincast tenía, igual lo he explicado alguna vez, los mandos tenían pantallita, ¿vale? Venía gente a mi casa a jugar a Ladrincast, o lo llevamos a, llevamos la consola a alguna quedada, a alguna historia. Yo, para jugar al Virtua Tenis contra los demás, tenía tal callo que tenía que jugar de espaldas a la tele, fijándome solo en la pantallita de, que aparecía aquí, que eran muñecos, que eran píxeles gordos, que no se veía prácticamente nada, porque si no, lo reventaba. Básicamente, ese era el nivel del, de mi Virtua, mi Virtua Tenis. Ojo, eh, un virtuoso del tenis virtual. Sí, sí. En la puta drinkast. Maravilloso. Pues nada, gente, hasta aquí la letra de la semana, que además ha venido con anécdota tras anécdota y podemos enganchar una puta. Podemos enganchar, ahora sí, es lo típico, que empiezas a hablar y te empiezan a venir flashazos, ¿no? La semana que viene, a ver si la traes tú la letra de la semana. La semana que viene, posiblemente la siguiente, ¿no? Bueno, cuando haya, el siguiente, perdón, el siguiente podcast. ¿Siguiente podcast? A ver si la traes tú, que me apetece mucho escuchar una anécdota tuya de los videojuegos. Tengo que buscarlas en la cabeza, ¿por qué no esto? La semana que viene, el jueves, la madrugada del jueves al viernes, probablemente, si todo va bien, haremos los The Game Awards a las una de la mañana, ahora es pañal. A la una de la mañana. Recordad que estaremos aquí en directo, Y ese día, si todo va bien también, ¿no? O el día anterior, ya no lo sé. Bueno, si todo va bien, si nada se tuerce, que se va a torcer. Está pintando mal la cosa para que lleguemos a publicar los Toots el día 8. Pero bueno, eso ya veremos. Arida de otro costal. Así que, creo que con esto llegamos a las 11, que lo damos a las 11. Sí, sí, correcto. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que lo hayáis disfrutado. Traemos este podcast con mucho cariño, simplemente para pasar un buen rato hablando de videojuegos, es lo que nos apetece cuando hacemos esto y espero que nosotros también. Así que, gente, nos vemos en el siguiente. Oh yeah. Que vaya bien la semana. A dormir, Ending. Internet se te ha caído. Sopla el cartucho. Un perro te ha mordido. Sopla el cartucho. El examen suspendido. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. La partida la has perdido. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Un podcast de videojuegos de Random Topic Games.